Claudia Sheinbaum no solo rompió el techo de cristal político más importante del país al ser declarada como la primera presidenta de México, también rompió récord en votos a favor con casi 36 millones que representan el 60 por ciento de los sufragios emitidos el 2 de junio. Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos para desempeñar el cargo del primero de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030. Tras la declaratoria de validez de la elección presidencial, este jueves 15 de agosto la doctora Claudia Sheinbaum recibirá la constancia de mayoría. En una sesión de alrededor de dos horas, las y los magistrados argumentaron sus votos, hablaron sobre los juicios de inconformidad que interpuso el bloco opositor, quejas que una a una fueron desechadas ante la falta de argumentos. La emisión de este dictamen que valida la elección de la presidencia de la república reafirma el mandato que el pueblo mexicano ha expresado a través de sus votos. La elección de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México correspondió única y exclusivamente a la ciudadanía y a nosotros vigilar que se cumpliera esa voluntad. Habiéndose dado ya la revisión de los juicios contra cómputos distritales y de aquellos en que se planteó la nulidad de la elección, conforme al dictamen que se nos presenta, toda vez que el porcentaje de participación ciudadana registrado en el proceso hace inobjetable su validez. Y el porcentaje con el que se marcan las preferencias electorales hace inequívoco el mensaje enviado desde la sociedad. Las y los magistrados consideraron que la participación de la ciudadanía en las elecciones del 2 de junio son un precedente en el ejercicio democrático del país. Esta elección presidencial fue ampliamente ganada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y esta elección es válida, ampliamente válida, por la contundencia del voto de la ciudadanía. Y hoy debemos reconocer también el compromiso y la entrega democrática de las y los mexicanos. Con absoluta convicción concluyo que el proceso comercial del que emana el triunfo de la candidatura propuesta por la coalición Sigamos Haciendo Historia es constitucional y legalmente válido. Hoy estas mujeres están presentes en este triunfo junto a la presidenta electa y a todas las que han luchado por la igualdad y los derechos de las mujeres en México. De ahora en adelante miraré a los ojos a ver y a Caro, mis hijas y a todas las niñas mexicanas y les diré con certeza que sus sueños no tienen límites y que pueden aspirar a lo que quieran, incluso a ser presidentas de México. Y como prueba les mostraré este momento histórico, la elección de la primera mujer presidenta de México. Rosalía Vergara, Canal 14